Ese Cristo que tú traes mi amigo en el cuello luciendo por fuera No podrá perdonar tus pecados, está muerto no te oye siquiera Además tú lo traes clavado, todavía en una cruz de madera Es muy cierto que murió en la cruz, pero ya no se encuentra clavado Hoy se encuentra a la diestra de Dios, abogando por nuestros pecados Fue tan grande su amor para mí, por amarme fue crucificado